hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo de cositas que he pedido en una página que se llama COVID pero no de COVID bueno lo estaré poniendo en pantalla es como de verla no algo así me suena a mí que esto y con la ceo delante vale co veat tienen cositas tienen tienen cosas también de algo de material de password y tal pero sobre todo lo que se centra en ellos son en avalorios y bueno yo no es que haga muchas cosas con avalorios ahora pero sí que las he hecho y me gustan para muchas cosas relacionadas con el password con el punto de cruz pues podemos estas son muy grandes pero se pueden poner algún cierto adorno así para la labor sobre todo también las he cogido pues cuando las bolitas bueno aquí no tengo pero las que os he enseñado ya cuando haces un adornas un bastidor mirad por ejemplo este bastidor vale bueno este está provisional vale mirar no está ni cogido ni nada está provisional pero tú lo adornas pues las perlitas esas que pedí también se pueden pegar alrededor del marco que quedan muy bonitas luego poner un lacito y ya pues oye tienes un enmarcado que te ha salido súper baratito y queda monísimo vale veis por ejemplo en este arbolito usé usé bolitas no venían venían nudo francés y bueno pues yo le puse bolitas pues que estamos muy muy relacionada con relacionado con lo que nosotros hacemos vale bueno yo he cogido como veréis para uso también personal venía todo así envuelto dentro de un sobre también sobre el he quitado el sobre con mi dirección y bueno os voy a ir sacando pero lo mejor aquí os voy a ir sacando cositas aquí viene todo en una bolsa de plástico así de estas con un cierre de estos vale todo metidito y bueno pues mirad voy a ir sacando así al tuntún sin ver mirad primero os enseño esto que viene en otra bolsa de plástico será por plástico madre mía y esto son herramientas yo tenía cuando os hice el tutorial de pero ahora yo tenía pues tengo de estas y creo que otra de estas pero me parecieron así súper monas y encima con estos colores que me encantan y dije mira me voy a pedir voy a pedir un juego que están muy bien de precio vale y estas son como para cortar bueno no sé yo espero que corten bien bueno esto hay que probarlo porque si no lo pruebas evidentemente lo voy a quitar de aquí esto lo descartar es pero el precio que tiene es muy bueno ya veremos cómo funciona pero mira está estaba muy bien estaba bien está también pero está algo le ha fallado aquí bueno yo creo que habrá que mover esto estas pletinitas que tiene aquí para que haga ahora ahora sí vale perfecto bueno pues son estas tres herramientas que cuando trabajas pues si queréis haceros un busca tijeras una pulsera unos pendientes cualquier cosa esto se usa estas herramientas yo creo no sé hay muchas más vale pero éstas yo creo que son básicas y luego hablando de herramientas me cogí también estas dos pinzas que también vienen en su bolsita que esto sí que la bolsita me la voy a guardar la otra y de momento hasta que las guarde en una caja o algo así voy a voy a guardarlas aquí mirar esto viene genial madre mía yo de verdad yo lo siento pero tanto plástico que no entiendo que está muy bien protegido pero creo que no es necesario tantas capas vale y mirar viene esta punta para coger las piedrecitas vale por yo por ejemplo que tengo las uñas no son excesivamente largas pero que te cuesta coger que por cierto mirar qué cosita más bonita me ha hecho mi querida lola bueno ella no se llama lola pero bueno se llama lola niles que está en illescas preciosas me encantan y para cogerlo y también me he dado cuenta que también puede valer no sé a lo mejor pincha mucho para cuando haces algo de costura creativa y quieres darle la vuelta también puedes cogerlo solo lo tengo que probar también veis y éstas me las cogí así en rosita ves éstas no no se doblan como esas y también yo creo que son prácticas mirar qué afilada está así así es que la verdad que pincha a lo mejor para costura no valen porque a lo mejor pincharía la tela pero bueno también tenían un precio buenísimo y bueno lo voy a dejar aquí todo y de herramientas yo creo que nada más luego me cogí me cogí estos dos paquetitos también súper baratos que ahora me he dado cuenta que vienen muchísimos que como veis éste también está en otra bolsita estas bolsitas luego no las podemos guardar reciclar para usarlas para otra cosa y son para hacer pendientes y yo mira cuando a mí normalmente me suele gustar llevar el pendiente de plata oro oro rosa que sean buenos porque soy muy alérgica a los demás metales pero bueno estos ponía que eran antialérgicos y sobre todo que los quiero para chorradas o sea hacerme un pendiente de halloween un pendiente de navidad un pendiente yo que sé del día los enamorados no sé para ocasiones especiales o así para regalar en plan este es como oro rosa y este es plata y dije bueno pues está está curioso porque como tengo adornos de navidad así tal digo pues tiene que quedar súper chulo y si queréis hacemos el tutorial que tengo que hacer pues hacemos unos pendientes así graciosos veis que para un ratito y como digo yo que te que luego se pone mal porque pues anda que no tienes para el recambio para cambiárselos o sea los he cogido y haremos algún pendiente así típico navideño que nos guste sencillitos vale porque yo tampoco soy ninguna experta ni nada luego también más plásticos me cogí estos que son como unos bastones hay unos que llevan abajo como la cabecita de un alfiler y otros que aquí metes las las piedrecitas que tú quieras aquí y de abajo puedes hacer que cuelgue un un adorno entonces los que llevan la cabecita de alfiler se me se me ha estropeado se me ha roto la uña al abrir la ventana los que lleven la cabeza en la cabeza de alfiler pues van todo como dijéramos para arriba pero esto yo pues he pensado para poner unas perlitas aquí y luego un adornito de navidad entonces bueno cuando lo vaya a hacer ya os digo hago un tutorial y a ver qué tal sale vale vienen así en este tubito luego he pedido estas no sé fichitas con abecedarios que se le vi algo parecido a a cristina de artes luna y digo hay que bien pues cuando me haga un busca tijeras para ponerla inicial o mi nombre completo lo que yo quiera digo está muy bien y así bueno pues sé que hay letras que a lo mejor no las vas a usar nunca hombre a lo mejor no para nombre pero a lo mejor poniendo otra frase o feliz o no sé o algo en inglés a lo mejor al final pues llegas a usar bastantes vamos a abrirlas quería quedan más pequeñas a menos que sean enormes pero bueno yo creo que para poner el nombre a lo mejor queda muy largo pero para poner en iniciales o una palabra cortita o algo así yo creo que están bien vale pues esta es otra cosita que se me olvida decir es una cosa que brillan en la oscuridad es que yo me sonaba algo pero el otro día lo hacía así digo yo no veo nada pero si he apagado la luz y sí que brillan en la oscuridad vale pero no sé si apagando la luz veréis bueno se apagó la luz no sé si la veis que brillan en la oscuridad vale o si queréis ponérselo algo a algún niño en una pulserita o algo o bueno para vosotras a mí me encanta que brille en la oscuridad pues que brillan en la oscuridad vale bueno pues ya está adiós y luego pedí estas son piedras preciosas pasa que me ha llegado el paquete no tengo nada de tiempo y aquí no pone el nombre y no sé si voy a saber lo que lo que es cada cosa voy a intentar mirarlo bueno pues sí que lo he encontrado mirar la primero que se los enseñan son a valorios de matices sintéticos no magnéticos para electrochapa vale pero aquí yo se metí la pata vale porque pone dos milímetros y yo no lo vi y son súper enanos pero no pasa nada pues son preciosos y digo para usarlo entre las piedrecitas tiene que quedar precioso para hacerme algo solo con esto pues a lo mejor no porque es demasiado pequeño pero mira es que tiene tiene un brillo son preciosas a ver que vienen bastantes tiene un precio muy muy bueno y son bastantes entonces se van cogiendo en aquí con un nudo vale viene aquí con un nudo y tú vas cogiendo las que necesites y yo creo que están están bien para ponerlas de paso intermedio vale bueno pues éste lo dejo por aquí luego cogí este que es cuarzo rosa vale de madagascar estas sí que son naturales se notan al tocar las que están heladas son de 6 milímetros y es que bueno no hagáis caso del hilo que viene el hilo que viene simplemente es para sujetarlas esto es como si estuvieran sueltas pero vienen siempre así con un hilo se nota están heladas porque es piedra natural mirar qué bonitas son preciosas el cuarzo rosa me encanta me gusta muchísimo y bueno pues esto sí que quiero hacerme o alguna pulserita algún pendiente o algún no lo sé todavía pero vamos en el tutorial no va a ir con estas piedras va a ser algo así de estos los pendientes de navidad para hacer rápidamente a las niñas a un regalito de estos rápido que vas a cenar y hay alguien dices ay pues mira voy a llevar un pendiente con adornos de navidad algo así quiero hacer de esto ya no haré os los enseñaré cuando los haga pero no voy a hacer tutorial no soy una experta yo tenéis una cuenta ahora que estoy acordando se llama el mundo de roxana que es me encanta es un yo sabía es una experta en piedras os puede contar la historia de cada piedra y tal yo no no ella ella sabe muchísimo además ha hecho unos tutoriales hay algunos que sólo he visto el resultado pero he visto cómo lo ha hecho porque no no tengo tiempo pero precioso mirar esta es jade de miel natural como veis al ser naturales pues tiene cada cada una un mirar un color esta parece así como blanquita sola transparente este me gusta también mucho el jade y también se nota que está frío este viene con hilo de estos así de como de pescar que yo le llamo este gordito yo pensaba que me había pedido un carrete de estos de hilo de este pero no 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 debí de pedirlo también me pedí otra otra tira de jade también de 6 milímetros pero este este esteñido vale también está helado viene así con enganchado con un nudo para que cojamos lo que queramos yo una vez que lo abra lo guardaré en una caja en cajitas o algo así para tenerlas ya disponibles veis aunque está teñido esto no se va el tinte esto está hecho no sé o al horno no sé cómo lo harán la verdad pero esto no se va este porque el jade no es de este color evidentemente bueno por el jade blanco natural con eso os digo todo si se baja de blanco natural pero está teñido es chulísimo y yo creo que de piedras ya no ya no pedí creo que ya no pedí nada más las piedrecitas estas son 100 os pondré no sé si os pondré los enlaces o que o directamente la tienda que ya os he dicho vamos a estar poniendo todo el rato como se llama pero si puedo pongo los enlaces y si no directamente es que no tengo tiempo y estos son 100 unidades también esto 100 unidades que pone por 122 o sea es que súper barato las hematíes hematites hematíes de hoyo hematites son a dos con cero tres 122 esto la hebra de cuarzo rosa 457 la de jade de miel natural a 187 la de jade blanco natural pero es el teñido 133 el juego de herramientas de los tres alicates estos 4 con 26 cada pinza 0 62 otra increíble en los bastoncillos estos son 50 y 182 me costaron y 143 las esto las fichitas estas con los nombres y me falta lo último que me cogí que cuando se lo vía a roxana se lo dije en un estudio anda yo me lo he cogido pero a mí es que me ha tardado la verdad que este paquete me ha tardado mucho en llegar pero ellos me escribieron diciendo que estaban teniendo problemas de transporte con el cob y vale este lo hice normalmente suelen tardar a lo mejor 10 días 12 y a mí me ha tardado bastante por los problemas de de transporte que ha habido y todo esto vale y pues no sé cuándo le dejé yo el mensaje de a rosana que lo había dejado en un vídeo suyo que enseña una bobina también de así dorada y la suya creo que es de es un poquito más gruesa yo me la cogí de un de 0,4 de 0,4 milímetros tiene 400 metros y claro en la foto también parecía mucho más brillante y dije joder pues para las cosas que sean así que lleven dorado en vez de usar el hilo metálico y digo a lo mejor este me viene muy bien pero no sé tengo que probarlo porque a lo mejor no es el brillo que yo espero cuando pide algo metálico o a lo mejor si es porque es que lo estoy viendo ahora aquí así y sí que es muy brillante no es un metálico vale pero muy brillante es un dorado muy bonito y pero a ver si saco la hebra donde por dónde está por dónde estás creo que por aquí así esto se cosería con una hebra evidentemente pero a ver aquí que me la pongo aquí y sí que se ve muy muy dorado muy brillante aunque luego no no lo sé no no sé cómo quedará lo tengo que probar pero es que me parece ideal para coser con él me parece ideal lo tengo que probar y si no nos gusta pues para los trabajos de punto de cruz que yo creo que sí o hacer un monocromático que vaya te y si todo como en doradito así también lo podemos usar para la máquina de coser sabéis o sea que para coser está genial vale y éste fueron 1 con 46 que tenemos 400 metros por 1 con 46 está genial y bueno creo que no me dejo nada más ya está todo enseñado bueno pues espero que os guste todo lo que es lo que me he cogido y ya os digo que pronto os voy a hacer un tutorial con lo de los pendientes pero con avalorios que yo ya os enseñé en otro vídeo va a ser una un poco popurri vale pero para hacernos unos pendientes así graciosos para para navidad vale besitos akuna matata vive y deja vivir venga no te compliques la vida con tonterías besitos adiós